De igual forma, es agregado de turismo de la Embajada de Rusia en México. ¿Y quién mejor que él para aprender de un país grande en su extensión, en su historia y, por supuesto, en las opciones que tienen para ofrecer al turista? Para llevar a cabo esta entrevista, nos acompaña nuestra directora de marketing, Brisa Maya. Sergey Brisa, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Por invitarnos. No, gracias a ti, Sergey, por estar el día de hoy con nosotros. Y, bueno, para iniciar el día de hoy, gracias a todos los que están, gracias a todos los presentes y a todos los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live. Y, pues, bueno, esperemos que nos estén acompañando con una copita de vodka para estar muy ad hoc con el destino. Y, bueno, vamos a iniciar. Sergey, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el ramo turístico. Cuéntanos cómo llegaste aquí, cómo iniciaste, etcétera. Sí, por supuesto. Me da muchísimo gusto. Este, para empezar, yo veo, estoy viendo ahorita todos los conectados que actualmente están. Veo que hay no solamente unos conocidos que yo conozco, pero también hasta amigas que conozco muchos años. Veo que están aquí las representantes y los representantes destacados de la familia turística de México. Me da mucho gusto porque yo veo que Rusia, como destino turístico, no pierde interés en el mercado mexicano. Eso es lo bueno que nosotros tenemos. Nosotros, ustedes, la mayor parte, como yo he dicho, me conocen ya muchos años, porque ya tengo mis, si no me equivoco, casi 34 años de vivir y trabajar en México. Empezando en el año 87, que como la Oficina Nacional de Turismo de la URSS, en aquella época fue el país misterioso de otro sistema, pero definitivamente otro destino turístico, que también tenía mucha popularidad aquí en México. Y desde estos años nosotros empezamos a trabajar para presentar, presentar este destino abiertamente en México. Y a partir de estos años, hace 30 años, vamos a decir así, Rusia suena, suena muy bien en el mercado mexicano de turismo. Y nosotros trabajamos antes en la época soviética como la oficina. Yo creo que muchos que yo veo, los participantes de esta conexión, recuerdan que tuvimos la oficina muy popular, entre las agencias de viajes, que nosotros trabajamos muy activamente como el promotor turístico de la Unión Soviética en México. Trabajamos a través de varios operadores de aquella época muy conocidos, muy populares en México, fuertes que trabajaron con nosotros, y también nosotros trabajamos juntos con la oficina de Araflot, las líneas aéreas de Rusia en aquella época que volaban directamente a México desde Moscú. Entonces, es la historia, pero después se cambió el país, fue el cambio del sistema, se desapareció la Unión Soviética como en el año, a finales de, a mediados de 90, apareció Rusia como pájaro fénix, de las cenizas, no sé qué. Otra vez apareció este país con mucha historia, mucha arquitectura, mucha cultura, ofreciendo, por supuesto, siguiendo a ofrecer el producto turístico aquí en el mercado turístico mexicano. Y desde estos momentos hasta la fecha de hoy, nosotros seguimos promoviendo este destino exitosamente en México. Gracias a nuestros colaboradores, entre ellos uno de los principales es la Casa del Viaje, que nosotros tuvimos antes de la maldita pandemia, ¿no? Nosotros tuvimos muchos planes para renovar nuestros paquetes muy populares, interesantes, paquetes turísticos y manejar juntos con esta operadora. Muchísimas gracias, Sergey. Pues bueno, van a empezar a ver algunos, algunas fotos, algunos videítos, no tienen sonido, solamente es para estar como de back, mientras seguimos platicando con Sergey de todos los temas. Y bueno, quiero comentarle, señor Sergey, cuéntenos, ¿cuál es la mejor manera de viajar en Rusia? Sabemos que es una extensión enorme de territorio. ¿Qué itinerarios, cómo nos recomienda, qué es lo que necesitamos saber de este destino? Cuéntenos. Sí, yo creo que es la verdad que hay que mencionar en primer lugar que el turismo, el tipo de turismo que nosotros manejamos hacia este país, que a pesar de todos los cambios que yo acabo de mencionar en el país, nosotros tenemos que ofrecer el turismo organizado. Es decir, que desde el inicio nosotros hacemos los paquetes turísticos preparados con, por supuesto, servicios de guías de habla hispana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comparando con Europa, digamos, a Europa los mexicanos pueden viajar sin preparar tanto, no sé que yo digo el turismo organizado, preparar previamente su viaje. Rusia sí, Rusia necesita preparar previamente, con anticipación su viaje, no solamente por las visas que todavía necesitamos tramitar para los visitantes de turismo, visitantes extranjeros, la entrada al país, pero el sistema del visado turístico en últimos dos, tres años, nosotros facilitamos muchísimo. logramos de ofrecer a los turistas, a los visitantes turísticos que viajan con nuestros paquetes, el sistema de, más mejor conocida como el permiso electrónico de entrada al país, es decir, a través de, del sistema de, 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 de internet, de las redes, ustedes pueden, todos los clientes, pueden entrar llenando los oficios especiales, fórmula, fórmula, fórmulares, y tramitar rápidamente, electrónicamente su visa, por eso es mucho más fácil que antes, ¿no? Muchos, con la gente, los operadores, los agentes de viajes de experiencia, recuerda que uno de las, de los obstáculos, de los problemas que nosotros tuvimos antes, en aquella época, no solamente en la Unión Soviética, pero también en la Federación de Rusia, esto, este fue, francamente, fue este, el visado, de tramitar las visas, siempre los clientes perdían algún tiempo, nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita no tenemos ningún problema de este tipo. Entonces, turismo organizado es obligatorio, por eso nosotros preparamos, junto con nuestros colaboradores, operadores que manejan con nosotros, como yo acabo de mencionar, el casa de viaje, nosotros preparamos los paquetes bien hechos, interesantes, muy conocidos, populares, que incluyen los centros turísticos más populares de Rusia, que nosotros tenemos. Perfecto, perfecto, Sergey, y cuéntanos un poquito de la mejor época para viajar a Rusia. Pues, la mejor época para viajar a Rusia, esa es, mejor decir que, esta es otra diferencia con otros destinos en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque para los mexicanos que viven aquí en el clima de verano, vamos a decir así, ¿no? Así que, en el clima, no quiero decir tropical, pero que no conocen el invierno de tipo de Canadá, de Rusia, de Europa, nuestro turismo, Rusia, turismo extranjero, ese es el turismo de temporadas. Entonces, ciertamente, nosotros tenemos la temporada alta, que dura unos cinco meses, normalmente, que nosotros empezamos siempre a mediados de abril, es decir, mediados de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y terminamos, prácticamente es medio año, ¿no? No sé qué, seis meses, a mediados de octubre. Y la temporada, como nosotros dijimos, desde el punto de vista de turismo, es la temporada de muerte, es la temporada del invierno ruso, porque los mexicanos prefieren, en esta época, no viajar masivamente como turistas a este país nórdico, para no convertirse a unas paletas, ¿no? Como siempre me comentan, ¿no? Porque, sí, la temperatura para los mexicanos no es aceptable, es mucho más, tiene mucho frío en esta época. Yo estoy hablando de noviembre, diciembre, febrero, y inicio de marzo, más o menos. Pero, a poco a poco, aparecen los aventureros, aquí en México, que prefieren viajar a Rusia, precisamente en esta época de muerte, de temporada invernal, temporada baja de turismo. No solamente buscando los precios más bajos, buscando una maravillosa fiesta, fiesta que dura todo el invierno de muchos festivales de arte, de fiestas de Navidad, Año Nuevo, porque tenemos muchísimo, muchísimo, hay muchas fiestas, muchas ferias en las ciudades de Rusia, por supuesto, en las capitales como Moscú y San Petersburgo, hay muchísima eliminación. En últimos años, Rusia es el país muy conocido por su eliminación del invierno, hasta que muchísimos turistas de Europa, los alemanes, los británicos, los franceses, los españoles, viajan en esta época a Rusia para participar en estas fiestas y verla en el mes. Dicen que no hay igualidad en otros países de Europa que lo que tiene Rusia en este momento. En dos palabras, es decir que es la temporada de muerte, pero también hay mucha alegría y mucha fiesta en esta época. Entonces, temporadas sí tenemos y hasta la temporada alta también se divide. Hay temporada del clima que nosotros no tenemos ninguna diferencia comparando con México, si vamos a comparar. Es junio, julio, agosto, temperatura de 20 a 30 años, grados centígrados, mucho calor tenemos y las dos temporadas de primavera y de otoño, dorado, como nosotros nombramos, muy agradables, que son las temporadas a favor de viajes a Rusia, porque son las épocas muy bonitas. La primavera, cuando todo empieza a florecerse en Rusia, se despiertan los bosques, parques, boulevares y la famosa época del otoño dorado, porque dorado conocen todos ya los mexicanos prácticamente, porque como en Canadá todos los bosques y parques tienen multicolores, ¿no? Se quede oro, de amarillo, rojo, de hojas, de los árboles, ¿no? Es la temporada muy popular en últimos años que nosotros estamos ofreciendo para los visitantes mexicanos. Perfecto, perfecto, la verdad que nos queda un poquito más claro todo lo que son las temporalidades en Rusia, siendo un país tan extenso, la verdad que sabemos que tienen todos los climas y la verdad que es bastante hermoso el destino. Me gustaría también preguntarte ¿qué es importante para llevar en nuestra maleta como viajeros a Rusia? ¿Qué es lo que definitivamente tenemos que llevar? Ya nos dijiste que la visa claro está. Sí, las maletas, famosas maletas, siempre este es el, vamos a decir, es la cosa de problemas familiares entre los viajeros. Yo estoy hablando de las parejas, cuando los señores, los hombres siempre están quejándose que las mujeres, sus esposas o las mujeres que acompañan en su viaje, llevan muchas maletas, demasiado maletas a Rusia, porque aparte de llevar, por supuesto, hay que, por clima, que yo acabo de mencionar, hay que siempre como de reserva llevar unas chamarras, buena zapatería, pero yo quiero subrayar una cosa, pero llevan las maletas no para llevar las cosas desde México a Rusia, al contrario, hacen mucho shopping en Rusia, Rusia ahorita es el país no como en la época soviética, al revés, muchos europeos hacen shopping en Moscú, San Petersburgo, esta es la verdad, porque compran allá, no quiero decir de muchos abrigos de Marta, Celina, etcétera, etcétera, de pieles finos, ¿no? De zorros plateados, famosos por todo el mundo, ¿no? Pero también hay muchísimas, muchísima de ropa, muchísima, hay mercancía de todo tipo y por supuesto famosas artesanías de antigüedades que también compran muchísimo y compran famosos productos, alimentos, tipo de caviar, vodka, que tú acabas de mencionar, Risa, ¿no? La vodka beluga, hay muchísimos, muchos, nuestros tours, muchos de nuestros tours incluyen las visitas muy populares a los museos de vodka. En varias ciudades nosotros abrimos estos museos que representan mucha historia, cómo hacen, desde qué año, desde qué época empezaron a hacer vodka, hay miles, miles recetas de tipos de vodka y por eso es que tiene mucha, mucha popularidad entre los turistas este tipo de información, los museos nosotros mostramos no solamente en Moscú y en San Petersburgo, también en otras ciudades de, ciudades que visitan en Rusia los turistas durante los viajes, ¿no? Y hablando de esas ciudades, Sergey, cuéntanos, ¿cuáles son los destinos imperdibles de Rusia? En donde digas definitivamente tenemos que ir y tenemos que hacer estos destinos porque tienes que vivirlo. pues este, no, por supuesto, yo no quiero negar que la mayor parte de la gente que planean, planifican su viaje a Rusia siempre saben que van a entrar por dos puertas principales, o entrar o salir, depende cómo construyen su itinerario durante la visita. Yo estoy hablando de, por supuesto, de dos capitales, de Moscú y de San Petersburgo. Moscú es un megalopoles europeo, ya definitivamente, muchos dicen que es enorme ciudad, muy bonita, y muchos mencionan que tiene muchos cambios en últimos 10, 20 años, comparando con la época soviética, la ciudad, muchos visitantes y de alto nivel, como los presidentes, primer ministros, etcétera, etcétera. Hay mucha información pública sobre estos puntos de vista que ellos están expresando que, wow, esa es una ciudad de veras, de veras, más que europea, más que sofisticada, moderna, etcétera, etcétera. Pero también la mayor parte de la gente que ya viajaron a Rusia y están contestando en sus cuestionarios, no sé qué nosotros estamos haciendo entre los turistas, también regresando publican en internet, en la prensa, sus opiniones, por supuesto mencionan que entre todas las ciudades famosas, ciudades, centros turísticos europeos, en primer lugar ocupa San Petersburgo, por supuesto, la capital del norte, la Venecia del norte de Rusia, que tiene muchísima historia, muchísima cultura, arquitectura, este, no, este, es decir, lo que tú me preguntaste, qué destinos son imperdibles, como tú dices, no sé qué, qué vale la pena, entonces, estos dos, dos entradas, Moscú y San Petersburgo, pero tenemos muchísima popularidad en últimos años de las ciudades más pequeñas de la provincia de Rusia, porque la provincia de Rusia tiene una chispa especial, cultural, también de, vamos a decir así, de la fe, de alma rusa, estoy hablando de las ciudades, en primer lugar, de las ciudades de famosas setterrarios, rutas, muy reconocidos en Europa, por UNESCO también, yo estoy hablando del año, el año de oro de Rusia, que está incluyendo, que contienen las ciudades medievales, antiguas, rusas, alrededor prácticamente de Moscú, famoso anillo de palacios, es el anillo de palacios alrededor de San Petersburgo, que incluyen de toda la dinastía de Romanov, de los emperadores de Rusia, que siempre construían su propio palacio, no sé qué, yo estoy hablando de Petergov, de Pavlovsk, de Gatchina, etcétera, etcétera, no, de Pushkin, por supuesto, este, el famoso palacio de la Catalina la Grande, hay, es decir, la variedad tremenda de estos dos, pero también de los pequeños, como yo he dicho, es de las pequeñas ciudades, de pequeños centros turísticos, ya son famosos, porque la gente, la gente pueden, visitan y vean muchísima historia, muchísima arquitectura durante los viajes en estas ciudades medievales, en la provincia de Rusia, pero no hay que olvidar, tenemos otros tipos de viajes, tenemos ya, muy reconocidos también, en el mercado mexicano, y en el, en general, mercado mundial de turismo, los cruceros fluviales por los ríos, canales y lagos de Rusia que nosotros tenemos, y por supuesto, lo que está apareciendo en las pantallas ahorita, la famosa ruta del tren transsiberiano, nosotros tenemos, estamos ofreciendo a los clientes ya como tres, quizás cuatro años, ¿no? y los diferentes tours que tienen desde Moscú a Pekín y viceversa, desde Moscú a Mongolia, Ulaanbaatar y viceversa, de Moscú a través del lago Baikal al lejano oriente, la ciudad de Vladivostok que está en frente de Japón, más o menos, para ubicar a la gente, este es el viaje de otro tipo y muy de moda es como dice, como nosotros dijimos, para gourmets de viajes, todos que pueden escoger este tipo de viajes, esto es el viaje inolvidable para toda la vida y que el viaje que contiene muchísimas, muchísimas ciudades porque hacen las paradas durante el tren hace las paradas como el crucero en las ruedas, en las ciudades principales que visitan para un medio día, por la tarde o por la mañana, en donde hacen las excursiones principales visitando estas ciudades de este enorme país, ciudades importantes, no solamente como en la parte europea de Rusia, tanto en la parte de Siberia, porque ese es el país muy chiquito, por ejemplo, la ruta transsiberiana es la ruta reconocida por todo el mundo que es la ruta más larga del mundo hasta el momento que nosotros tenemos, no pueden imaginar de 11 mil kilómetros cruzar y hacer en un viaje de digamos de dos semanas, dos semanas y media cruzando la tercera parte del mundo, yo creo que es una cosa inolvidable. Entonces, estas son las principales solamente, por supuesto, nosotros cada año estamos ampliando, ampliando la diversificación, ampliando la panorama, vamos a decir, turístico, que nosotros estamos ofreciendo después de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Sochi se agregó muchísimo esta región del Mar Negro, que nosotros estamos, hay muchísima inversión turística, mucha construcción de infraestructura, etcétera, etcétera, y después del mundial, que los mexicanos recuerdan perfectamente bien en Rusia, un mundial exitoso que nosotros tuvimos, que olvidaron en todos los rincones del mundo, no olvidaron en todos los rincones del mundo, como un mundial de alto nivel, bien organizado y todo, cuando lo, todo el mundo prácticamente de nuevo conoció turísticamente Rusia como el destino turístico, es interesante, por eso yo digo que hay muchísimas cosas, que por el límite del tiempo es muy difícil dibujar prácticamente todo, dibujar todo, no sé qué, toda la politra, vamos a decir así, del turismo hacia este país, que hay que viajar, en primer, primer viaje siempre incluimos Moscú-San Petersburgo, y después regresan, regresan para ver otras cosas en Moscú-San Petersburgo, porque hay muchísimos puntos de interés turístico, y también conocer otros destinos en nuestro enorme país. Totalmente, totalmente de acuerdo, Sergey, la verdad es que es un placer escuchar de este destino, y un placer escucharlo a un experto que sabe de tanto, lamentablemente, como saben, estos son pequeños clips que hacemos de media hora, y estamos por terminarnos el tiempo, pero la verdad que se nos fue como agua, porque escucharlo es un deleite, y me gustaría saber, Sergey, con qué cerraríamos el día de hoy este clip, esta presentación de Rusia, qué es lo que te gustaría decirnos para que volvamos a viajar a Rusia. Yo quiero aprovechar esta posibilidad de ver y saludar a mis amigos de la familia turística mexicana, y todos que me conocen y que no conocen después de tantos años, que yo estoy seguro que muy pronto nosotros regresamos a la tranquilidad, y estoy hablando de turismo extranjero, por todo el mundo, incluyendo, por supuesto, mi Rusia, ¿no? Estoy esperando y ya veo que Rusia, yo creo que ustedes leen todo esto en los medios informativos masivos que nosotros tenemos, que Rusia tiene muchos logros en la lucha contra esta esta maldicia, ¿no? Esta pandemia que es pandemia de COVID-19, Rusia tiene muchos logros, éxitos, ya tenemos tres vacunas que estamos ofreciendo no solamente para nuestro país, también para todo el mundo, si no me equivoco, precisamente anteayer por la noche, el señor Ebrard, canciller Ebrard, junto con nuestro embajador, Víctor Coranelli, recibieron en el aeropuerto el primer vuelo de British que trajo para acá, primera, primera parte de 200.000 vacunas rusas Sputnik V, a México, es decir, que yo estoy seguro que ir a Rusia para, va a salir muy rápidamente de todos estos problemas lamentables y todo que nosotros tuvimos, y México, por supuesto, en primer lugar, va a tener esta posibilidad de visitar Rusia, todos los turistas, turistas sanos, con mucho interés de visitar este país, por eso, yo quisiera concluir deseando, deseando a todos ustedes, mis compañeros que trabajan en este mérito turístico, incluyendo mis colegas de la casa de viaje, por supuesto, primero, salud, yo deseo mucho que se cuida muchísimo, hay que, hay que, yo creo que hay que sufrir un poquito, no sé qué, falta poco, nos faltan últimos pasos, yo creo que la mayor parte nosotros ya, estoy seguro, pasamos, y pronto Rusia ya está preparándose, ya tiene todo preparado para en un momento dado adecuado anunciar la bienvenida a todos los turistas de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, y con mucho gusto, en primer lugar, sus queridos turistas desde México, los mexicanos. Muchísimas gracias, Edwin, muchísimas gracias, adelante, Berito. Pues nos han dejado con la semillita para poder ir planeando precisamente como nos dice Sergué, hacer ese turismo organizado, ahorita es cuando tenemos el tiempo para, para ir preparando todos estos itinerarios para nuestros clientes, no se olviden que todo el equipo de la Casa del Viaje está capacitado para ayudarles a planear sus viajes a este destino y a todo el mundo, muchísimas gracias, Sergué Kiliakov por habernos dado tus recomendaciones y haber participado con nosotros en este webinar. Los invitamos si tienen algunas preguntas, dudas, es el momento de que nos puedan compartir y dar sus comentarios en el chat. Yo quisiera comentarle, si es posible, nada más lo de las visas electrónicas, ¿es para todas las nacionalidades? ¿Tienes el mute, Sergué? Perdón. No se escucha, tienes apagado el micrófono. Hay mil disculpas, yo no quisiera molestar a Verónica cuando ella mencionaba las cosas importantes. No, yo estoy, quiero decir, por supuesto que aquí en México en primer lugar para los mexicanos, pero desde México en nuestros grupos salen también los ciudadanos de otros países vecinos, ¿no? Y los norteamericanos de América Central o de América Latina. Nosotros prácticamente cubren todos los países del continente americano que pueden tramitar hay que entrar a la página que es muy fácil siempre a través de nuestro portal o portal de la embajada ustedes pueden entrar y hacer todos los requisitos no sé qué llenando los formularios hacen muy prácticamente nosotros no tenemos ningunos rechazos ya la práctica es muy muy positiva que nosotros tenemos esto aumentó muchísimo antes de la pandemia aumentó muchísimo el turismo libre a Rusia maravilla qué bueno sergué los si tienen alguna otra duda alguna otra pregunta los estamos leyendo en el chat para cualquier consulta que tengan ok bueno pues si no hay otra duda o alguna otra consulta ok aquí hay uno que dice muchísimas gracias muchísimas gracias excelente tarde saludos mandan muchos saludos cuántos días sugiere para una primera visita yo mejor menciono viajes tradicionales formas tradicionales que como yo mencioné ya tengo ni más ni menos ya 35 años prácticamente de vivir trabajar aquí en México por eso nosotros elaboramos ya como primera la forma más popular no sé qué yo digo que nuestros tours pueden incluir una semana pueden incluir dos semanas tres depende del itinerario pero para el primer viaje que es más tradicional muy popular el primer viaje para visitar dos capitales Moscú y San Petersburgo siempre nosotros ofrecemos junto con nuestros colaboradores nosotros estamos ofreciendo y como en grupos tanto en viajes en privado servicios en privado de ocho o nueve días son nuestros los tours más populares que nosotros ofrecemos visitando Moscú y San Petersburgo es lo más tradicional ¿por qué? porque es como un gancho para cualquier pescador cualquier pescador sabe que es esto ¿no? una carnada entonces viajar una vez a Rusia significa viajar después segunda y tercera vez para conocer más y más en este país y tenemos aquí a Gaby Villarreal que nos pone yo me apunto para ir al tren ser bienvenida entonces nada más esperamos cuando se termina la epidemia y porque ahorita todo está en stand by por supuesto más el problema que nosotros tenemos actualmente yo tengo los tours pero no publico hasta el momento ni en mi página ni en el portal ni a través de mis colaboradores ¿por qué? porque los aviones nosotros tenemos por ejemplo si volamos desde México por Lufthansa o Air France como ejemplo o Iberia hay que pasar Europa Europa lamentablemente está muy cerrada ahorita en este momento por eso ese es el problema de viajar actualmente a Rusia pero cuando van las condiciones van a estar suficientemente favorables y que nos permita la situación sanitaria epidemiológica y nosotros empezamos todo está listo yo digo que nosotros tenemos los tours y vamos a publicar inmediatamente en el portal para abrir ahorita no queremos dar porque no sabemos cuándo podemos empezar a hacer esto ese es el problema que nosotros tenemos pero el problema como yo ya mencioné pronto vamos a pasar esto resolver esto estoy seguro claro que sí claro que sí y pues bueno con esto concluimos el día de hoy queremos agradecerles a todos los que estuvieron el día de hoy aquí participando y a través de nuestro facebook live queremos agradecerles muchísimo el tiempo y toda la la información les recuerdo que esta y todas las demás entrevistas estarán a través de nuestro canal de youtube sergué muchísimas gracias enormemente gracias es un placer platicar contigo es un placer escucharte en verdad muchísimas gracias verito por toda la información y pues bueno aquí estamos leyendo todas sus agradecimientos hacia usted señor sergué por esta increíble charla que tengan una excelente tarde siempre estamos a su disposición por supuesto gracias buena tarde a todos gracias gracias chau chau chau